Vallo, buen día. Bueno, primera victoria del campeonato han logrado frente a Lanús. ¿Con qué ánimo y con qué esperanzas arrancaron la semana teniendo en cuenta que han logrado la primera y si se fue trabajando eso en toda la semana? Sí, sí, la verdad que, como vos decís, la primera victoria del torneo. Muy contentos, pero bueno, haciendo también hincapié a los errores que tuvimos, sobre todo en el primer tiempo donde, bueno, tuvieron tres o cuatro situaciones claras de ellos. Y nada, tratamos de no taparnos los ojos con solo el triunfo, tratamos de ver los puntos bajos que tuvimos, como te dije, sobre todo en el primer tiempo, y apuntamos a eso, a corregir eso, y sabemos que esta es la base, creo que venimos haciendo buenos partidos, sobre todo con Tucumán, con Belgrano allá, donde no pudimos conseguir el triunfo, pero sabemos que hicimos bien las cosas y bueno, creo que el otro día tuvimos suerte, se puede decir, por una gran actuación de Alan también, y bueno, pudimos ganar y sumar los primeros tres puntos del torneo, pero bueno, tratamos de no taparnos los ojos, de hacer hincapié a los errores y a corregir, y apuntando ahora a lo que son estos dos partidos visitantes que tenemos. Héctor, buen día, estamos en vivo para Canal 5. Un compañero tuyo, Víctor, contó alguno de los entretelones de ese entretiempo con lo que les dijo Omar de Felipe, que básicamente les remarcó los errores y que si seguían jugando así no iban a tener la misma suerte que habían corrido en la primera parte, ¿qué es lo que podés rescatar de lo que les dijo él en ese entretiempo que hizo que cambien la cara, evidentemente? Sí, sí, la verdad que sí, es una persona que bueno, es de marcar siempre los errores y buscar siempre la perfección en ese sentido, y bueno, creo que nos hizo hincapié en la actitud, en tratar de cambiar la actitud, y creo que lo hicimos, en el segundo tiempo se vio otro Newell, con otra decisión, con otra convicción, y creo que bueno, también con el resultado a favor que lo habíamos conseguido en el primer tiempo sobre el final, nos vino bien, ellos se entraron a desesperar, y bueno, creo que después al correr de los minutos fuimos siendo superiores, y bueno, también con el segundo gol creo que ya liquidamos el partido. Estamos en vivo para 12 a 14, más allá de la actitud, del cambio de actitud en el segundo tiempo, ¿cuáles fueron aquellas cuestiones que futbolísticamente tuvieron que mejorar y que hizo o hicieron que no la pasaran tan bien, sobre todo en el primer tiempo? No, creo que en el primer tiempo, tácticamente hicimos un buen partido también, fueron errores puntuales que por ahí nos quedábamos mano a mano, por una peinada, o por cosas que ya sabíamos que podían suceder, el 9 de ellos aguantaba muy bien la pelota, era de cabecear todo, de aguantar las pelotas, y sabíamos que era la única, una de sus armas, y eran rápidos en contra con el Laucha Costa, y bueno, con los puntas. Fueron errores puntuales, creo que estuvimos bien parados, y cuando le hicimos dos o tres toques seguidos, creo que se vio que podíamos llegarle y hacerles daño, y bueno, sobre todo en el segundo tiempo lo hicimos mucho más, y el hincapié fue en eso, en tratar de juntar toques, de asociarnos, y que ellos se entren a desesperar al no tener la pelota. Héctor, se sacaron un peso grande encima, ¿no? Esto de no poder ganarlo lo venía agobiando bastante. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sabíamos que teníamos que ganar, era sí o sí, era prácticamente vida o muerte, ¿no?, el triunfo del otro día, y lo conseguimos. Entonces es un plus y un envío anímico muy grande para lo que viene ahora. Héctor, miramos en medio, Amoroso ya está fijo, Formica uno cree que con el tiempo también lo estará, y bueno, Figueroa está jugando bien. ¿Sentís una obligación doble cuando tenés que entrar, cuando tenés que intervenir? No, 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 la verdad que no, trato de hacerlo mejor. Al no conseguir resultados, como nos venía pasando, es obvio que el técnico va a buscar alternativas, y bueno, me pasó a mí, me ha tocado salir, pero estoy tranquilo, sé que es algo que puede pasar, y trato de hacerlo mejor donde me toque. El otro día me tocó entrar, y gracias a Dios le pude dar un gol al equipo, y ayudó para la victoria, así que uno busca ayudar y apoyar desde donde le toque, y creo que eso está en todo el grupo, y todo el grupo tiene la misma cabeza en ese sentido, así que es positivo y siempre va a ser bueno para el equipo. Precisamente en cuanto al gol que pudiste convertir, ¿eso te da tranquilidad, te da confianza? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, siempre es bueno marcar, y sobre todo cuando se gana. Así que, obviamente que es un envión anímico para mí en lo personal, y me ayuda muchísimo, y nada, ahora con las mismas pilas y más ganas que nunca de jugar y estar de nuevo en el equipo. Está la sensación que la victoria no llegó por casualidad, mejoraron con Tucumán por Copa Argentina, mejoraron con Begrano, y la victoria fue el resultado de una mejoría futbolística, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque lo veníamos haciendo bien, lo veníamos haciendo bien desde Tucumán, con Begrano también allá, creo que lo sometimos durante todo el primer tiempo, merecimos ganar, no se nos dio, y bueno, el otro día tuvimos un mal primer tiempo, pero creo que merecíamos el triunfo también, por lo que veníamos haciendo, y creo que quedó demostrado sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, marca una mejoría en estos dos últimos tres partidos. Rayo, ¿qué cosas deben mejorar para conseguir esa tan ansiada victoria de visitante? Hace mucho que no se consigue en esa condición, con Begrano estuvieron cerca, pero no pudieron lograr los tres puntos. Sí, creo que tenemos que hacer lo mismo, lo mismo que hicimos con Begrano, la misma actitud, el mismo hambre de ir a ganarlo, y las situaciones las vamos a tener, si jugamos de esa manera las vamos a tener, y después es el marcar, el convertir, el otro día a mí con Begrano me tocó ganar dos, Luis también tuvo las suyas, nos faltó el golpe final, pero creo que de esa manera va a ser más lo que ganemos que lo que perdamos, así que tenemos que apuntar a jugar de la misma manera y tratar de convertir. Con respecto a la Copa Argentina, ¿entre ustedes hablan el posible rival que puede llegar a ser nada más y nada menos que Rosario Central? No, no, la verdad que no, ya lo han preguntado bastante, uno, nosotros estamos tranquilos, nosotros ya pasamos, ellos tienen que jugar, nosotros esperamos rival, y bueno, ellos tienen que jugar el 3 de octubre, así que nada, esperando, tranquilos. Héctor, ¿qué esperan de este partido? Esperamos jugarlo, como te dije recién, de la misma manera que lo hicimos con Begrano, con la misma actitud, tenemos que salir con esa ambición de visitante, tratar de someter al equipo, tratar de ser protagonistas con nuestras armas, y ser inteligentes, tratar de manejar los tiempos, de no apresurarnos, nos ha pasado mucho de perder los hilos y por ahí que nos ganen de contra, tenemos que ser inteligentes, sobre todo inteligentes para ganar este tipo de partidos. La particularidad de la confirmación es que va a haber hinchas visitantes, va a haber gente de Newell's en la cancha de Quilmes, imagino que como jugador es una buena noticia también. Sí, sí, por supuesto, siempre viene bien que venga nuestra gente, es un plus que nos da y por supuesto que va a ser muy bueno que esté nuestra gente apoyando ahí.